Un bonito dulis, y aquí acabo de encontrar una chivata, la Clitopilus plunulus, aquí otro par de ellas, y normalmente esto suele indicar algo, ahí va, que tenemos aquí, un precioso vinícola, ahí va, coño, otro par de ellos aquí, que bonitos, que buena leche, que bien, que hay aquí, mira, tenemos otro más, jove, que bien, que bonito, 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 Y el edulis también vamos a ponerle ahí Entre medias Ole